Veremos en primer lugar algunas de las herramientas que podemos habilitar en Zoom. Para comenzar abrimos la página zoom.us e ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Ingresamos la cuenta, la contraseña y presionamos el botón ingresar. Seleccionamos del menú lateral la opción configuración. Aquí encontraremos algunos de los elementos que podemos activar para utilizar en nuestras clases. Debemos recordar que estamos utilizando la versión gratuita de Zoom que nos permite realizar reuniones uno a uno sin tiempo límite. Es decir que cuando somos solo dos personas no se corta el encuentro a los 30 o 40 minutos. Y en el caso de ser más de dos personas se realizan reuniones cortas de entre 30 y 40 minutos. En ambos casos si estamos grabando la reunión el archivo que se genera es guardado en nuestro equipo y no en la nube. Si necesitamos compartirlo con los otros integrantes de la reunión deberemos usar por ejemplo Drive. Veamos entonces algunas opciones que pueden interesarnos para nuestras clases. Encontramos aquí la sala de espera. Al activarlo a medida que entran los alumnos se ubican allí y nosotros vamos aceptando su ingreso a la clase. Esto es muy útil para asegurarnos que quienes ingresen sean nuestros alumnos. Dentro de las opciones básicas encontramos el chat que permite el intercambio de mensajes durante la clase. Tenemos también la opción de habilitar el chat privado donde pueden realizarse mensajes uno a uno entre participantes. Ahí quedará a nuestro criterio si permitimos que los alumnos puedan escribirse entre ellos. Contamos también con la posibilidad de guardar automáticamente los chats. Esto es muy práctico ya que muchas veces nos van haciendo preguntas o se va respondiendo en el chat si alguien tiene algún problema técnico con el micrófono o intercambia links o por ejemplo el encuentro con docentes. Y algunas veces cerramos la reunión sin haber guardado previamente el chat y perdemos toda esta información. Teniendo habilitada esta opción automáticamente se guarda todo el chat. Dentro de las herramientas básicas tenemos también la opción de compartir pantalla que la encontramos generalmente activada en Zoom. Aquí podemos establecer quién puede compartir si únicamente el anfitrión o todos los participantes. De ser solo el anfitrión debería autorizar en alguna oportunidad si algún alumno o compañero de trabajo necesita compartir su pantalla. Otra herramienta para utilizar en las clases de Zoom que es muy práctica es la opción anotar. Habilita una barra con distintas herramientas como textos, líneas, estampados, elementos para destacar cuando estamos mostrando que permiten marcar la pizarra o intervenir los documentos que estemos utilizando para explicar algún tema. Si activamos la opción permitir guardar las pantallas compartidas con anotaciones, realiza una captura de la pantalla para no perder aquello que fuimos trabajando durante la clase. Veamos también la opción pizarra. Es conveniente habilitar la opción permitir guardar el contenido de la pizarra. A veces ocurre que cerramos sin haber guardado la actividad realizada. De esta forma se realiza automáticamente. La opción guardar automáticamente el contenido de la pizarra cuando se detiene el uso compartido habilita también la opción de que se guarde en el caso de sin querer haber dejado de compartir la pantalla y habernos olvidado de guardar el trabajo realizado. Tenemos la opción de guardarla como una imagen en formato PNG o como un archivo PDF. El control remoto permite pasar el control de nuestra pantalla a un alumno para que por ejemplo complete una actividad. Es un pasaje provisorio. Por último dentro de las opciones avanzadas encontramos las salas de grupo que se pueden utilizar en esta versión de Zoom gratuita. Podemos crear varias salas y distribuir en ellas a los alumnos al azar o de manera personalizada. El anfitrión puede ir pasando de grupo en grupo para ver qué dudas tienen los alumnos. Todas estas modificaciones que fuimos realizando quedan guardadas. Al cerrar la página web y abrir la aplicación se encontrarán en ella los cambios realizados.